Las Palabras Mágicas por Ángela Paz Vegas, Capítulo 12, Con Amor y Absurdidad Entre el grupo de parejas que bailaban en armonía con el ritmo de la música que tocaba la orquesta, se encontraban conversando mientras se deslizaban siendo llevados por el vals, Albert y Candy. Hoy te veo particularmente alegre, Candy, le decía el joven mientras bailaban. Sí, Albert, no lo puedo negar, tal vez fue por algo que me dijo Evie, sonreía alegre la rubia. Aunque, para ser sincera, Albert, desde que abordamos el barco me he sentido muy contenta, no sé, como emocionada. Es algo que siento en mi corazón, le comentaba la joven con sus ojos llenos de una chispa, aquella chispa de la ilusión. Lo he notado, pequeña, me da mucho gusto verte sonreír así, pero ¿me quieres decir qué es lo que te dijo Evelyn que te puso tan contenta? Candy sonrió con picardía, no podía decirle nada a Albert, pues se lo había prometido a Evelyn. Candy respondió, cosas de chicas, Albert, mostrándole la lengua y guiñándole un ojo. ¿Qué estarán tramando ustedes dos? Le decía el rubio. Nada, Albert, en realidad fue que me conmovió mucho cuando me regaló esta tiara. El chico tocó la nariz de la joven mientras le decía, Evelyn te quiere mucho, pequeña. La chica, conmovida por las palabras de Albert, lo abrazó fuertemente, diciéndole, gracias Albert, gracias por quererme tanto los dos. La música terminó y ambos regresaron a la mesa para reunirse con Evelyn, que platicaba con la condesa Isabel Grey y Catalina de Cavendish, las cuales habían conocido cuando Candy ayudó a la condesa Isabel el día que había sufrido el desmayo, iniciando así una amistad entre los tres chicos y la condesa de Grey. El grupo de amigos charlaba y reían animadamente, cuando un chico se acercó para invitar a Candy a bailar. Mientras bailaban, la orquesta inició a tocar el vals que tanto recuerdo le traían a Candy. La joven empezó a sentirse extraña. De repente, la memoria de lo vivido con Terry cobró fuerza violentamente en su corazón y su mente. Sintió como si le faltara el aire. No podía seguir bailando. Había algo en el ambiente que la hizo estremecer. Se disculpó con su pareja de baile, argumentando sentirse mareada. La acompaño a su mesa, se ofreció el joven en forma muy educada. ¡Oh no! ¡Gracias! Saldré un poco a respirar aire fresco. ¿Gusta que la acompañe? Es usted muy amable, pero no se moleste. ¡Gracias! Dijo, retirándose la chica, sin darle tiempo al joven de seguirla. Una pareja de jóvenes se acercó a la mesa donde estaban Albert y Evelyn. ¡Querido Walter! ¡No has parado de bailar toda la noche! Dijo la duquesa de Cavendish, sonriendo picaramente. ¡Cómo no hacerlo con tan agradable compañera de baile! Dijo sonriente Sir Walter. Señores, les presento a Karen Klaise. La chica hizo una reverencia. Encantada de conocer la señorita. Tras presentar Walter a las damas, al señor Albert y a su esposa, Karen se quedó anonadada, pues acababa de comprobar que aquella dama que acompañaba a Albert no era Candy. Intentando controlar su sorpresa, continuó platicando con el grupo de amigos. La joven quería saber qué es lo que estaba sucediendo. ¿Quién era esa chica? ¿Acaso era pariente de Candy, su hermana? Pero Terry le había contado que era huérfana. Eran casi idénticas viéndolas de lejos, aunque ya de cerca eran muy diferentes. Entre ambas. Karen quería encontrar un momento para poder excusarse con el grupo de amigos y salir corriendo a contarle a Terry que la chica que acompañaba a Albert no era Candy, sino otra, su esposa. Candy caminaba sin rumbo por la cubierta del barco. Sus pasos eran guiados por la nostalgia que poco antes se había apoderado de su mente y su corazón. Esta noche es tan parecida a... La bruma. El viento frío. Candy se detuvo al improviso. Su corazón palpitaba rápidamente con una irracional emoción desbocada. Llevó sus manos a su corazón. Había reconocido aquel lugar. Era justo ahí, cuando años atrás lo había conocido. Candy se recargó en la barandilla justo donde él se había posado aquel día. Una lágrima corrió por su mejilla. Miró al cielo lleno de estrellas que adornaban la bóveda celeste. Tímidas lágrimas salían de sus ojos sin querer. Era como si su alma, su cuerpo, todo su ser, pudieran presentir la presencia de Terry con tanto amor y absurdamente. Cerró fuertemente los ojos. Tenía miedo de seguir mirando y comprobar que él no estaba ahí. Quería mantener cerrados sus ojos. Sentía a Terry. En su mente, él estaba ahí constantemente presente. Respiró profundamente. Parecía que el viento tenía su aroma. Te siento, se decía. Pero sé que, al abrir mis ojos, tú no estarás aquí. Se lamentaba Candy en su mente. Con su mano, secó las lágrimas de su rostro. Y, en un susurro apenas audible, logró decir casi sin querer. ¡Oh, Terry! Una voz la despertó de su ensueño. Esa voz que mencionaba su nombre. ¡Candy! El timbre de aquella voz lo reconoció al instante. La joven abrió de golpe los ojos. No quería voltear. Sentía que no podía. Tenía miedo que fuera una ilusión. En ese momento, todo se detuvo para ella. No había nada más que la voz de Terry, que la llamaba. Candy, ¿qué haces aquí? Continuará.